Vamos a hablar de este lunes en materia económica, financiera y cambiaria, porque había enorme interés y expectativa puesta en qué iba a pasar con el dólar particularmente. Recordemos que venimos de una semana en que escaló mucho, superó los 1.500 pesos por dólar en la venta del mercado informal, el blue, y también los alternativos que treparon por encima de los 1.400 pesos. El gobierno durante el fin de semana, con un anuncio entre el presidente de la nación y el ministro Caputo, adelantaron que van hacia esta segunda fase del gobierno nacional, del déficit cero a la emisión cero, que van a secar el mercado, que van a tratar de que no haya pesos para hacerse de dólares y que iba a haber un contundente descenso de las cotizaciones. Claro, de un 60% de brecha entre los alternativos y el oficial, se pasó hoy a casi un 50, 52%, con un dólar blue a 1.415 pesos, en una baja de 85 pesos en una sola jornada. También cayeron, y con más porcentaje, los dólares alternativos contados con liquidación y dólar MEP por una fuerte intervención. Y sobre todo, muchos que ven que el anuncio del gobierno tiene visos de ser exitoso y por lo tanto toman ganancias en el día de hoy, antes de que pierdan poder con los dólares que tienen en sus cuentas o en mano, lo llevan a los mercados y termina con una especie de profecía autocumplida, porque el exceso de oferta hizo también que bajara. Esta es un lado de la moneda, porque el descenso del dólar alternativo es el que esperaba el gobierno, que quiere que baje mucho más y que vaya convergiendo con el oficial. Pero como correlato, hubo una muy gran caída de los bonos y acciones en el mercado internacional y también en la Bolsa de Buenos Aires, con una caída histórica del 12% en el Merval de Buenos Aires, por múltiples razones que están analizando los especialistas. Pero aquí hay todavía una gran duda de cómo van a operar las variables económicas en la Argentina, sobre todo en el corto plazo. Hacia el futuro, la salida del cepo entusiasma, pero lo que puede ser un escenario más recesivo del que traeríamos generó inquietud y otras variables internacionales que también influyeron. Las dos caras de la misma moneda en la jornada de este lunes.